Cámbiame el sitio La vieja me dijo No habías nacido rico tú Lo vendo pa' mis hijos El juez miró a mi hijo Careto de brujo Que te conquisto Leitos de libro David en Madrid O Madrid en Davido Esquivo los suicidios Con toda la cara de canario Ábreme o derribo Si no soy yo es mío Todavía te sonrío A veces fumo uno en un desvío Me paro sueño Estalla algún avión Como un bingo Me despierto todo loco Por mirar al balcón Secretona Tú Me lo has metido Estoy en el río Haciendo al día un rito Pistándote mis gritos Con pericos Buscando amaneceres Como un puto loco ¿Qué? Todavía te vomito Cámbiame el sitio La vieja me dijo No habías nacido rico Lo vendo pa' mis hijos El juez miró y dijo Careto de brujo Que te conquisto Leitos de libro David en Madrid O Madrid en Davido Esquivo los suicidios Con cara de canario Ábreme o derribo Si no soy yo es mío Te cojo, te sonrío Alicón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.